¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acción! ¡Ay, a... ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mi gente, ¿qué es lo que tenemos en el área? ¡Ay, ay, ay! Mi gente, ¿qué es lo que está pasando en Colón? Recuerden suscribirse al canal, mi gente. Apoyen al canal, mi gente, para seguir haciendo más videos. Dice mi gente, la mañana pinta como tenebrosa. Miren esto. Bueno, mi gente, vamos a un lugar donde es la primera vez... Es la primera vez que voy a pescar en este lugar, mi gente. Y hoy estoy con el compa... El compa Daniel. Ahí estamos... Estamos en camino, mi gente. En este camino que miren. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi gente? Yo se lo dije. Vamos para allá. Ahorita arrancamos, mi gente. Acá lo que dice mi gente, miren, mi gente. Estamos en el ton. Estamos en el ton, mi gente. Miren. Primera vez que pesco en este lugar, mi gente. Así que, con unas expectativas grandes, mi gente. Porque me han dicho que acá todo tiene dientes. Vamos a ver. Es la primera vez que vengo a pescar en lo que se llama Estero de Colón. Aquí el pro pescando en esa área es el compa. Que... Ya ha tenido su... Seguramente, sí hemos tenido cierta factura ahí. Pero... Vamos con buena expectativa, nuevamente. Vamos a ver qué sucede hoy, mi gente. Y estamos pasando por el nuevo puente. Sobre... El canal de Panamá. Acá desde el lado de Colón. Que belleza, mi gente. El Chacolón es hermoso. Miren. Acá está. Ya casi. Y... 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 en los comentarios, donde estamos mi gente, díganme, díganme Muelle El Gallo mi gente, así se llama, anoten Muelle El Gallo se llama donde vamos a bajar Estamos llegando al punto mi gente y ya estoy viendo los lugares de pesca y esto pinta a Sábalo Real Bueno mi gente, llegamos al punto, al parecer este lugar se llama Muelle El Gallo y estamos aquí con la menta cucaracha mi gente Aquí vemos la rampa, estamos preparando el área, Daniel se fue a hacer vida social y estamos aquí activados mi gente Ahí está la gente saludando, mi gente del Tom, mi gente del Tom, saludos a toda mi gente, estamos aquí activos Miren el paisaje mi gente, esto pinta bien, se ve bonito, se ve bonito Y esto es digamos el equivalente a un estero en el Atlántico Así que bueno, es la primera vez que voy a pescar en este lugar emocionado, con altas expectativas Vamos a ver como nos va hoy mi gente, porque esperemos tener acción mi gente, así que arrancamos mi gente Vamos a tirar el bote de una vez, recién llegamos todo en orden, estaba preocupado que me parara la policía Porque se me quedó la placa del remolque en la casa, pero bueno, por lo menos ahí tengo la calcomanía Por si me paran los guardias, pero mi gente aquí en treno, no tengo seguro el remolque Vamos a arrancar de una vez mi gente, vamos para el agua y vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos Uno de los puntos que tomamos en cuenta a la hora de pescar son estas estructuras así con piedras Haciendo nuestros primeros lances Bueno, vamos a ver que sucede, yo hoy tengo combitos de spinning, un carrete Quantum tamaño 3000 Que lo tenemos disponible, allí les voy a dejar mi cuenta de Instagram donde pueden ver todos los productos que tenemos disponibles Viene, viene, hay acción mi gente, que es lo que tenemos en el área Tenemos el primero de la mañana mi gente, que es lo que hay, que es lo que hay en el área, queremos Bueno mi gente, mi primera captura en Colón, banda la malla, mi primera captura en Colón mi gente, con prototipo de la casa Y que es lo que tenemos en el área, un tarponcito mi gente, vamos a trabajarlo con el grip Bueno mi gente de Colón, esta captura es para mi gente del ton Estamos aquí con asistencia del compa Daniel Y bueno, ya lo liberamos, lo liberamos Lo liberamos en automático Pero bueno mi gente, empezó la salsa y hay tarpón Ya vimos que hay acción mi gente, esto es el pinino, esto es la apertura Que bonito Así que Alumbra aquí, combo de la casa Vamos a darle, combo de la casa, allá está, combo de la casa Diseñuelo De la casa Ajá, vamos a ver, que dice mi gente Prototipo de lo que se viene, están Próximo verano Vienen Vienen Seguimos Espérate Ahí está Ahí está Uhhh, cardume de tarpon mi gente, cardume de tarponcito Que no tengo triple mi gente, no, no me lo han doblado, no se enganchó bien No se enganchó bien El señuelo está criminal mi gente Miren, la acción de este señuelo es que él es un perro mino Él flota, le haces el pop Flota Espera que flote Pop Y se hunde Pop Y se hunde Ahí está Pop Y se hunde No, es un popper mino mi gente Y esto me huele a tarpon A tarpon A tarpon Lo están viendo mi gente Miren, miren, miren Está criminal mi gente El señuelito Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay! Salsa 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 Sí ¿Esto qué es? Mi gente, qué es lo que está pasando en Colón Cuando usted va a un lugar inexplorado, lo que hay que buscar son esas ramitas. Las vi desde lejos, buen perfil, el pescado se refugia abajo. Es uno de los lugares que aumenta tus probabilidades de captura. La actividad empezó con un par de sabalitos reales, pero está serio, está serio Colón. El paisaje es espectacular, me siento como en la isla de Jurassic Park, pero estamos aquí, vamos a salir al Atlántico y bueno, vamos a buscar una baja y vamos a tirar a fondo a ver qué sucede, pero por ahora nada más tenemos las escaramuzas de los sabalitos, compa. Sí señor, nos está tratando duro Colón hoy. Nos está tratando difícil Colón, estamos aquí, ya usted sabe, C3, C3, estamos en C3. Así que bueno mi gente, seguimos, seguimos, ahora les mando el reporte. Bueno mi gente, bueno mi gente, ¿qué es lo que les decía? Aquí es con paciencia mi gente y tenemos las primeras escaramuzas en la boca y miren mi primer pargo colonense. Miren mi primer pargo colonense. ¿Y quién tuve que sacar? A los criminales chics mi gente. Y bueno, estamos en el área, mira qué bonito, nunca lo había visto. Parece un pargo de la mancha. Bueno mi gente, mi gente de Colón, ayúdenme. ¿Cómo se llama este parquito? Está hermoso. Especies del Atlántico, primera vez que la veo mi gente. Así que vamos a darle su respectivo release. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay acción! ¡Hay acción! ¡Miren! ¡Otro llavero! ¡Ay papá! Vamos a ver. Tuve que sacar los criminales mi gente. Y estamos... ¡Hay acción mi gente! ¡Hay acción! Estamos en pesca de fondo y bueno, la vaina está dura, pero cuando la situación se pone difícil mi gente, estamos trabajando allí. ¿Y este qué es? No sé. Bueno, un jurelito colonense mi gente. Primera vez que veo un jurelito colonense. Así que estamos aquí mi gente. La acción está leve, pero ustedes saben, ustedes saben cómo es esto mi gente. Esperemos tener captura más grande. Compa, pásame la pinza. ¡Ahí está! Estamos aquí de nuevo en la salsa. Estamos en la salsa y tenemos pescado en la línea. Yo creo que es otro jurelito, pero está peleando bonito. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Jurelito? Bien mi gente. Estamos en batalla. Miren esa vara. A ver. Jurelito. Jurelito mi gente. Y este jurelito tan fuerte. Bueno, esto es colon mi gente. Aquí están. Están creciendo. Estamos aumentando las medidas. Un doble de aquí de jurelito. Vamos a liberarlo. Estamos buscando una pieza que nos meta en juego en el torneo. Estamos en un torneo aquí de la nada, pero lo tenemos. Bueno, mi gente. Deltón. Yo lo único. ¡Ah! Ya estábamos en la salsa con ese sabalito. Ay, mi gente. Deltón. Se nos soltó. Está bien. Tengo pescado, compa. O es una vaina... ¿Eh? O es una piedra. No, yo creo que es una... Un brazo de madera, una vaina así. Porque no... No me está... Viene muerto. Enganché una vaina baja. Pensé que era pescado. Ah, no. Ah, no. Es pescado. Es pescado. Es pescado, compa. Creciendo. Eso fue lo que marcó allá abajo. Jurel. Bueno, mi gente. Sigue la salsa. ¿Dónde está? ¿La pinza la tienes allá? Pescado, compa. Pescado, mi gente. Ahí. Ahí está. ¡Oh! ¡Hay acción en el área, mi gente! ¡Qué es lo que tiene el... ¡Oh! ¡Qué es lo que tiene el ton! Hay un cardumen ahí de una filustría, pero... Bueno, mi gente. Lo que hay es pesca. Ahora mismo... Estamos encontrando... Es un cardumen de jurelillos. Creo que es jurel. No... Jalan igual que los... Que los del Pacífico. Y es un cardumen de jurel, mi gente. Pero... Estamos aquí calentando el brazo. Esperando... Esperando el bombazo. Calentando. Vamos a ver si conseguimos el ganador. Por ahora seguimos aquí, mi gente. Buscando. Esto es con paciencia. Y bueno... Vamos aquí... En la desembocadura del río Chagre, mi gente. Este es un paraíso. Allá tienen el fuerte San Lorenzo. Y... Lo que hay es salsa en el área en estos momentos. No hay tamaño, mi gente, pero ahí... ¡Hay acción! ¡Hay acción en Colón! ¡Habla! ¡Habla, Daniel! Hay un cardumen de jurel, mi gente. Pero el mal le está saliendo grosero al compa. ¡Habla! A ver... El mal le está saliendo respondón. Y bueno, estamos aquí... Este muelle se llama... De Chagres. Bueno, ahí está la captura de Daniel Jurel. Deltón. Seguimos aquí marcando. Bueno, mi gente. Terminamos este video así. La situación se puso... Mirenla. Invierno, mi gente. Así que tuvimos acción. No tuvimos una captura grande. Pero, mi gente, seguimos pescando. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Buen!